¡Se va a morir! Señor Goku, dáseme una semilla ¡Tómala! ¡Ay, Trunks! ¡Vi que pegaste tus labios con los de ella! ¿De verdad? ¿Tú no lo has hecho? ¿Eh? ¡Pero por supuesto que no! ¡Pero si ya estás casado! ¿Y qué eso y esto tienen algo que ver, Vegeta? Es... ¡Olvídalo! No entiendo, ¿acaso eso es normal? ¿Ah? ¿Qué es lo que te pasa, Trunks? ¡Soy yo! ¡Miserable! Oye, Whis, quiero más Esa fue la última pizza que guardé para usted Señor Bills, algo me decía que la pizza sería de su agrado Por eso le pedí una gran cantidad a la señora Bulma La cosa es que necesito de mi cetro para traer más Pues tráelos de vuelta Vaya Permítame recordarle que envía a Goku y a Vegeta a ese lugar Porque usted así lo ordenó, señor Bills Y debido a eso, mi cetro se encuentra en uso ¿O ya no se acuerda? ¡No lo he olvidado! Pero tú sabes que la comida es mucho más importante que eso ¡Rápido, dame más pizza! No tiene remedio ¿Vuelve? ¡Eso dolió! ¿Por qué hiciste eso? Estábamos a la mitad de una pelea No me digan que lograron aprovechar el lugar para entrenar como se debe Listo, han quedado limpios ¡Oye! Un segundo Vaya, todas las cajas están vacías Es verdad, la comida fue de muchísima ayuda No sabíamos que podíamos salir del cetro Hasta pensé que moriríamos de hambre en ese sitio ¡Arde, dragones! ¡No puedo creer que se hayan devorado toda mi pizza! ¿Cómo se les ocurre? ¡Rápido, hay que huir! Con permiso de quien se le pararon toda mi deliciosa Para ganarnos hace falta tu estilo práctico de pelea ¡Por favor, acepta! Hubieras dicho eso desde el principio Ya veo con qué eso es lo que harán ¡Oye tú, crimini! Participarás y sobrevivirás evitándose lanzado fuera de la arena Hasta que el tiempo se termine ¡Te lo estoy ordenando! Y si te niegas, te destruiré con mi jacar ¡No puedo ver nada! ¡Ayuda, por favor! Oye, Vegeta ¿No piensas ayudarme a cargar las compras? Tengo hambre, hay que comer ¡Ay, eres un dragón! Disculpen, ¿nos podría traer más comidas? ¡No! ¡No, no! ¡Sabe delicioso! ¿Eso quiere decir que no está de mal humor? ¡Más comida, por favor! ¡Wow! ¡Qué delicia! ¡Más comida! ¡Wow! ¡Wow! ¡Más comida, por favor! ¡Más comida, por favor! ¡Más comida, por favor! ¡Ve a ver cómo me lo termino! ¿Papá? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te atreves este insecto? ¡No, no, no! ¡Espere, grandios! ¡No lo hagas! ¡Pero yo! El dios está a tu derecha. ¡Qué herencia! ¡Sí, es exquisita! ¿Cómo es posible que una salchicha nos salvará la vida? Esto es increíble. Tomen, estas son para ustedes. Increíble, detuvo mi ataque con sus dedos. ¡Ah! ¿Estás bien, Trunks? ¿Ya es hora de la cena? Yo creo que aún es un poco temprano para cenar. Ay. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Al fin llegamos! ¿Que vea al señor Goku? ¡Sí! Goku realiza la salutación de manera educada. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Hola! ¡Soy Goku! ¡Mucho susto en conocerlo! ¡Soycción! ¡Soy Goku! ¡Soy clip! Gracias.